Hoy se presentó oficialmente el sitio www.narino.travel que se convierte en una herramienta para poder mostrar Nariño. Es una herramienta, es un sitio web que tuvo varios meses de trabajo actualizando contenidos, fotografías, videos y que va a permitir a los empresarios que quieren mostrar y hacer turismo receptivo mostrar que tiene Nariño. La administración de la página web estará en un principio a cargo de la Oficina de Turismo del Departamento pero posteriormente será manejada por los empresarios turísticos, así explicó Diana de los Ríos. Pero la idea es que antes de que finalice esta administración se pueda entregar la página a algún gremio o algún grupo de empresario representativo que pueda ponerlo al servicio de ellos porque vamos a hacer un gran esfuerzo en posicionar la página, vamos a hacer un esfuerzo en hacer que la gente lo visite, que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también muestren nuestro sitio. El nuevo portal web desde ahora empieza a formar parte de la estrategia Colombia Travel facilitará de manera eficiente el reconocimiento y visualización de Nariño ante los viajeros. La iniciativa fue de muy buena recepción entre los empresarios turísticos del departamento. Celebrar, celebrar que exista esta nueva herramienta para los prestadores de servicios turísticos y sobre todo para los interesados en conocer la región Nariño. Ojalá y todos los que tengan la posibilidad, suban su información, pueda el sector privado acoger esta herramienta que deja al sector público para su administración, para su actualización y para un mejor desarrollo del destino turístico Nariño.